Una de las experiencias más duras para un papá es ver que, a pesar de sus consejos, los hijos buscan otros caminos. Qué duro es, por ejemplo, para un papá o para una mamá, haber dicho muchas veces a la hija, mira, ese novio no te conviene, ese hombre no es para ti. Y luego descubrir que la obstinación de esta joven la lleva a una situación difícil, no solamente que se le rompa el corazón o que ella misma quede decepcionada, sino, por ejemplo, un embarazo, una situación en la cual ya no solamente ella, sino la familia entera queda sometida a una serie de condiciones, a una serie de dificultades. Luego Dios puede traer alegrías, porque eso es muy propio de nuestro Señor. Dios sabe sacar bienes de los males. Pero, qué dolor tener que pasar por cosas, como la ya mencionada, sin que hubiera verdadera necesidad, solamente por la obstinación de la gente. Y yo creo que una experiencia semejante tiene el sacerdote. Por algo la gente nos llama padres espirituales. Muchas veces la gente dice, esos mandamientos de Dios ya están mandados a recoger, hoy eso es imposible. Pero no es imposible. Y de hecho, los mandamientos de Dios han sido dados con amor y son para nuestro bien. A veces me gusta comparar los mandamientos con las señales de tránsito. ¿Qué tal una persona que dijera, ¿para qué ponen ese límite de 80 kilómetros por hora? ¿Para qué ponen esos avisos de que uno tiene que andar por la derecha? ¿Para qué ponen esas luces para que uno tenga que detenerse? Es decir, esos semáforos. Y sin embargo, todos sabemos que del debido respeto a esas señales de tránsito, de ahí viene que haya un transporte seguro. De ahí viene un bien para todos. Pues lo mismo sucede con los mandamientos de la ley de Dios. Aquello de respetar la vida, aquello de respetar el cuerpo, aquello de respetar la presencia de Dios en nosotros. Eso hace un bien inmenso. Y es un gran dolor muchas veces para el sacerdote. Es un gran dolor para el predicador ver que sus palabras no son escuchadas. San Pablo en el capítulo décimo de la Carta a los Romanos hace suyas estas palabras del profeta quien dio crédito a nuestro mensaje. Las lecturas de este sábado de la segunda semana de Adviento nos están invitando a descubrir a dónde lleva la rebeldía y por consiguiente nos están invitando a no caer en eso que causa tanto dolor a un papá o a un buen predicador o a un buen misionero. No le causes ese dolor a Dios. No te causes ese dolor tú mismo. Por el contrario, dale espacio a la sensatez. Cristo dice en el Evangelio de hoy, los hechos le dan la razón a la sabiduría de Dios. Aprende de la experiencia de la vida. Descubre lo que el Señor te presenta y aprende a vivir con mayor sabiduría y estoy seguro con mayor alegría.